No me molices Me quiero enojar Y romper todo Pero no No me molices Moré en partes estúpidas Estúpidas Partes estúpidas Lul ¿Has cañado? Ah, verdad Allí está Mira Sí Gigi Ya está ¿Qué le vas a hacer? It's over It's over ¿Qué le vas a hacer? Sí Estaba regalado Un demo regalado 397 intentos Lul Un demo regalado Ya está Gigi ¿Qué le vas a hacer? No